Comedia, hacemos variedad, tenemos show en la radio, en Clásica 92 FM. Tenemos un show de 6 a 10 de la mañana, donde hacemos mucho humor, reflexiones. Es un programa de variedad. Tuvimos hace muchos años un programa que se llamó El Miquin Bin, en otro canal de televisión. Y ahora hemos iniciado de nuevo otro programa de televisión que se llama Ahora Sí. Ahora Sí, nosotros dejamos de hacer televisión diario en el 2005. Y estuvimos parados todo este tiempo y por eso se llama Ahora Sí. Porque ahora sí creo que vamos a empezar de nuevo, como siempre, desde el principio, sin que haya nada. Sin que haya ningún tipo de ayuda, de colaboración, rompiéndonos la vida como siempre. Nunca hemos empezado un programa en ningún lugar que nos hayan dado las cartas y hayan dicho, vamos a jugar. Siempre ha faltado o la mesa o las cartas, o una de la silla, o toda la silla. Pero la suerte es, y el flaco lo estaba diciendo el otro día en un evento, que logramos poner en el mapa un canal. Logramos que pasaran mucha gente, que no pasaran el mismo trabajo que pasamos nosotros. No tuvieron que ir a factoría. Llegaron y directamente llegaron a escribir, a actuar, a hacer, qué sé yo, asistencia de dirección. Muchas personas con talento que llegaban y no tuvieron que pasar lo que pasamos nosotros. O sea, somos parte de ese escalón que empezó en los 60, que no te rentaban, que no podías ser latino, que no podías, que te trataban peor que un animal. Y ya no, yo creo que nosotros dimos un pedacito. Muchas de las personas que actualmente trabajan en el mercado hispano pasaron por el McQueen. La oportunidad es que no hemos venido a trabajar para este canal, sino con este canal. Y eso te da una ventaja. Y es que tú decides qué quieres hacer o no. Y nos hemos equivocado tantas veces que más o menos tenemos la idea de cómo deben ser las cosas y con quién debes hacer las cosas. Y eso es una cosa importante. El equipo que tenemos es así de este tamaño. Hace chiquitico porque, bueno, aquí se está haciendo de verdad porque no queda de otra. No como en otros lugares que te botan 100 gente y uno tiene que hacer el trabajo de los otros 99. Pero poco a poco lo vamos haciendo. Y hay mucha gente, qué sé yo, jefe de piso, lo mismo tomó una cámara. El director pone escenografía, pone luces. Y eso te hace sentir muy bien porque dice, oye, la gente de alguna manera, de alguna manera o no, de muchas maneras, creen en nosotros. Somos pocos, pero somos los necesarios. Y creemos que hay un buen equipo, tanto técnico como incluso Prado, el dueño del canal, junto con toda su familia, hemos hecho una buena unión, tenemos una buena equipo.